Comprar y usar el banco por Internet es seguro porque hay muchos controles. Pero también hay riesgos. Te contamos algunos y qué puedes hacer si te pasa algo parecido. Caso 1. El engaño de la llamada del técnico. Buenos días, señor Martínez. Le llamamos del servicio técnico. Hemos descubierto un problema en su ordenador. No se preocupe, le vamos a guiar para solucionarlo. Imagina que una persona te dice algo así por teléfono. Te avisa de un problema con tu ordenador o con tu cuenta bancaria. Esto lo pueden hacer para que les digas tu contraseña y estafarte. ¡Ojo! Los servicios técnicos nunca te llaman si no lo has pedido tú antes. Cuelga el teléfono y no les hagas caso. Caso 2. Crees que te van a dar dinero, pero te lo quitan. Imagina que recibes un mensaje así. Seguridad Social informa. Vamos a proceder al abono de 235 euros por error en su prestación. Parece de la Seguridad Social. En Bizum te llega un mensaje con esa cantidad. No te fijas si crees que te van a dar ese dinero. Vaya, en realidad era una petición de dinero por Bizum. Eres tú quien da los 235 euros. Te han estafado. Siempre que te llega un mensaje de Bizum, comprueba si es para pagar o dar dinero. Caso 3. Un enlace raro del banco. Imagina que recibes este mensaje. El acceso a su cuenta online se ha bloqueado. Podrá desbloquearlo en bancosantander.es. Entras, escribe tus datos y te los roban. Es una web falsa. Fíjate en el enlace. Sobra una letra. Sospecha de los mensajes con enlaces que te piden datos. Si tienes dudas, llama a tu banco. Recuerda, casi todos los engaños empiezan por un mensaje, llamada o e-mail que intenta que instales algo, sacarte información o llevarte a alguna página web. Sospecha de estas situaciones. No respondas y pregunta a una persona de confianza. Usa contraseñas fuertes y no las compartas con nadie. Entra en finanzasparamortales.es